Bueno gente, estamos aquí en un vídeo, ¿sabes? Que acabo de caer aquí en parque, así, un poquillo de chill Y me acabo de encontrar esta arma, tío Arma en porro, ¿qué es esto? ¿What? ¿Qué? ¿Qué hace esta arma? Daño Ah, ¿qué? ¿Le das a los enemigos? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Un espon? Un poco rayado, eh No quiero matar a alguien así, eh Pero eso es lo difícil, porque tiene que hacer pipa Y clavarse lento el pechado, no sé Va corriendo A ver si hay que quitar mejor si hay que hacer Eh ¿Qué le hace daño? Estoy un poco rayado, eh Un poquillo Arma en porro Es que yo creo que lo voy a matar más Ay, no Que se gasta Se gasta los alpones, es verdad Yo creo que va a funcionar como El grap, eh O sea, arma el pon, sabes Arma el pon Es un poco raro, eh Eh, gente Vaya mierda de materiales que llevo, ¿no? Ahora mismo es que Estoy haciendo un vídeo porque Eh Acababa de empezar a jugar O sea Son las 9 de la noche Vamos a por aquí Vamos a por aquí Estoy por allá Un poquillo Mira, mira Ese oso Mira ese oso ¿Cuánto dañará? ¿Cuánto dañará? Pero, eso se cambia Mi amor Mira, mira Mira, mira No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no.